Y el flow de la cantante Nicky Nicole se está apoderando de una manera fenomenal de nuestro territorio. Y es que la cantante argentina quiere seguir con la racha y prender a todo su público mexicano con puro buen freudstein. Nicky Nicole dará dos exclusivos conciertos, además de su participación en el máximo festival de música urbana. El primero será en la Perla Tapatía el 19 de noviembre y posteriormente llegará a la Ciudad de México para presentarse en el Auditorio BB. Estamos hablando del 24 de noviembre. Y es que luego de que anunció que se presentaría en la edición de este año del Coca-Cola Flow Fest, pues Nicky Nicole dijo no es suficiente, yo quiero seguir consintiendo a los mexicanos, quiero tener más y más y más, darles este reggaetón para todos sus fans. Y anuncia por esto, esto de la Ciudad de México y Guadalajara, estas fechas para seguir con este flow que la ha catapultado y que sigue conquistando muchos seguidores y no solamente en nuestro país, en varios puntos, en todo Latinoamérica. Ahí también se encuentra presente. Así que, Nicky Nicole, 19 de noviembre, Guadalajara, 24 de noviembre, en el Auditorio BB. Nosotros continuamos.